Hace pocas horas se filtró un nuevo adelanto de la pelicula que será estrenada en diciembre. Realmente este video lo hago medio a las apuradas, porque si bien el teaser es muy interesante y da para analizar, lo vi un poco tarde, así que dejando de lado las introducciones, puesto que a no muchos les importa, pasemos a ver el adelanto de la pelicula, una pelicula que traera muchas cosas nuevas. Una de las mas novedosas sin duda es la animacion. La primera escena que vemos en el adelanto es una en la que vemos a Goku, un Goku que luce un tanto extraño, por así decirle. La animacion es muy similar a la de los años 90, aunque por momentos la veo parecida a la vieja animacion que tenia Saint Seiya. Un Goku no tan lucido visualmente, pero no por eso desagradable. Luego de eso vemos como el teaser nos dice que nos espera una nueva aventura, esa nueva aventura que tanto queremos los fans. Y a continuacion vemos una escena medio panoramica de Goku de espalda y arriba de una pequeña montaña de hielo vemos al nuevo enemigo. Un enemigo muy curioso, puesto que se ve que un aura de color verde al mejor estilo Broly lo rodea. La animacion del enemigo es mas que fiel a los años 90 y MUY al estilo Saint Seiya. Y luego de eso observamos como Goku se dispone a luchar con él. Estas escenas son acompañadas de las palabras Saiyajin que no tiene limites, o algo asi, en ingles es pesimo. Y vemos como Goku ataca directamente a este guerrero que posee ojos dorados, pero su pelo es negro. Va, negro, negro con tonalidades medio verdosas debido al aura. El adelanto termina con el logo de Dragon Ball y nos deja en suspenso a la espera de un nuevo adelanto. Hay algo interesante y es que este guerrero o nuevo enemigo pareceria ser un Saiyajin, aunque no puedo confirmarlo. Seria logico, puesto que la pelicula esta centrada en los Saiyajins. A su vez, no da la sensacion de que tenga ki de los dioses, pero con esta nueva animacion es posible que me confunda. Es decir, no puedo diferenciar muy bien, porque la animacion es radicalmente diferente. Por otro lado, no hay mucho mas que analizar, ya que como todo teaser es algo muy precario. Simplemente nos muestran cosas muy aisladas, solo para tirarnos por la cabeza la pelicula. Realmente es dificil digerir esta nueva animacion, por lo menos para mi, porque venimos de ver una muy buena animacion en el Torneo del Poder, pero muy diferente. No digo que esta animacion sea mala, es mas, es muy nostalgica, pero es dificil de digerir el cambio tan drástico. Si quieren ver el teaser completo abajo en la descripcion, les dejo un link para que lo vean completo y con audio. Realmente no es la gran cosa, es mas, lo que les mostre aca es todo. Me gustaria que me digan que opinan de la nueva animacion que tendra esta pelicula. ¿Creen que esta hecha adrede para que el publico infantil se sienta mas atraido por la serie? ¿O surgio asi porque simplemente se dio? ¿Les gusta o prefieren la animacion que vemos en la serie actualmente? Abajo en los comentarios deja tu opinion para que discutamos sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscríbete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si me voy, adios.